Señores, el día de hoy aquí en A las 9 tenemos casa llena, pero sobre todo estamos de manteles largos, porque el día de hoy vamos a recibir a una agrupación que ahorita que les platiquemos de quiénes la integran, van a quedar con la boca abierta. Ellos son el grupo 22. ¡Un aplauso, caray! Miren, les voy a presentar... Nada más, empezamos por las damas, ¿le parece? Claro. Ok, ella es Valle González Camarena. Un aplauso, por favor, para esta guapa. Que ya con el González Camarena nos vamos dando cuenta por dónde andamos, ¿verdad? Pero bueno, ahorita les explicamos. Y sí, un señorón de la música, creador de grandes éxitos para OB7, Kabat, Imbiriche y muchos más, el señor Memo Méndez Guiú. ¡Bravo! Bienvenidos, bienvenidos. Me da muchísimo gusto tenerlos aquí el día de hoy. Gracias, muchas gracias. Igualmente, gracias por invitarnos. Platíquenos un poquito, 22, ¿de dónde surge 22? Bueno, 22 surge que Valle y yo estábamos componiendo canciones para muchos amigos artistas como Benny, Hush, etcétera, y nos empezaron a salir unas canciones que nos encantaban, pero no sabíamos para quiénes eran. Muchas veces reconocemos el tema y decimos, ah, mire, es el nuevo tema para Benny, pero en este caso empezaron a salir estas canciones y las fuimos guardando y hasta que algunos de nuestros amigos nos dijeron, oigan, pues, ¿por qué no las cantan ustedes? O sea, suenan muy bien cantando estas canciones. Sí, porque se las cantábamos cuando llegaban a casa, mira, tenemos una nueva rola o así, como en Bohemias, amigos, ¿no? Nos dijeron, ¿por qué no las cantan ustedes? Las graban, hacen un disco y generan su propio proyectito. Dijimos, pues, va, bueno, lo intentamos y nos metimos al estudio a jugar y aquí estamos, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla, qué buena fusión. Estaba más o menos leyendo que 22 viene del 11-11. Viene del 11-11. En sí el número 22 también es un número mágico que aparece en muchas cosas, en el tarot, en el cabal. Es un número que para nosotros en realidad, por ejemplo, el rayo de la circunferencia del… Del círculo. Del círculo. En sí el círculo para nosotros quiere decir que es todo inclusive. Para nosotros representa que detrás de lo aparente infinito que hay, todas estas formas, todas esas personas que estamos aquí, en realidad hay una sola conciencia, un solo amor, una sola cosa, una sola vida. Qué maravilla, qué maravilla, qué bonito concepto. Y platíquenme algo. Las canciones que ustedes interpretan, ¿todas son del mismo género? ¿Se atrevieron más o menos como a mezclar otro tipo de géneros o van todo dirigido al pop? Pues todas van, o sea, sobre el mismo género, pop, folk, rock. Algunas son más rockeras, algunas son más poperas, hay algunas más baladitas, pero bueno, todas con el toque de los dos. Entonces, fue una cosa muy divertida. ¿Hace aproximadamente cuánto tiempo están juntos? Nosotros como pareja llevamos casi 14 años juntos. Del proyecto que arrancamos y que decidimos hacer esto, como siete años. Qué maravilla, qué maravilla. Oigan, ¿cuál va a ser la primera canción que vamos a escuchar el día de hoy de 22? El sencillo que estamos promoviendo ahorita se llama Mi Amor, My Love. Mi Amor, My Love. Ahorita los vamos a escuchar. Señor, aprovecho que está aquí porque yo soy de espectáculos y tengo que preguntarle, ¿qué opina el reencuentro de Timbiriche este año? No, pues va a ser fantástico. A mí me súper conviene. No, pues claro. Pero por supuesto, se lo tenía que preguntar, señor, porque ya me andaba. Yo estoy feliz con todos los reencuentros, con el de Cavao, B7, Flans, todas estas personas han sido gente que yo quiero y que les he escrito canciones. Entonces, pues yo feliz. Apaventarnos unos 36 auditorios nacionales. Así es. Estaría maravilloso, señor. Vámonos. Ay, ya más invita, caray. Pero bueno, vamos a escuchar Mi Amor, My Love con 22. El día de hoy aquí en a las 9. Vamos a escuchar Mi Amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!